Buenos días familia, buenos días José Luis Coquete, es 3 de enero amigos, día de sueños. Dime que sueñas y te diré tu significado. Nunca dejen de soñar amigos, que siempre los sueños se hacen realidad. Y ya les diré el mío que próximamente también van a ver en la grande. Bueno, en la grande, la grande, de allá de la casa, no de la otra cosa señores. Y empezamos. Dice Mario Aguilar, siempre sueño mucho con hormigas rojas. Mario, cuando tú sueñas con hormigas rojas, significa que vas a tener un año lleno de abundancia en cuestiones de trabajo. Que vas a poder poner un negocio y te va a funcionar. Acuérdate que las hormigas son organizadoras y completamente prevén el futuro. Así que Mario, trata de organizarte más en cuestiones de gastos. Pon tu negocio, trabaja en otra parte, obtener dos trabajos y te va a ir súper bien. Brian Salazar, de Nueva York, New York. Sueño con el fin del mundo. Brian, pues no te equivocas. Mucha gente me está diciendo que sueña con terremotos, tsunamis, con el fin del mundo, que cae un meteorito. Algo está pasando. Acuérdense que todos los seres humanos estamos conectados. Todos en China, en Rusia, en Francia, en España, en México, en Estados Unidos. Y todos nos están avisando de que algo hay, una revolución espiritual en este 2018. Así que, Brian, eres uno de los escogidos por Dios. Reza más que tu energía. Necesitamos para qué. Todo lo positivo. Y nos escribe Randy Valdés de Arizona. Sueño mucho con bebés recién nacidos. Te vas a sacar la lotería. Cuando tú sueñas con bebés recién nacidos, significa que vas a tener suerte en el dinero, en los juegos de azar, o que te va a llegar un negocio muy bueno. Así que, Dios me los bendiga. Gracias por escribir. Y los veo mañana en Jueves de Predicciones, que viene para el 2018. El número mágico, señores. Los quiero. Igualmente, amor, y también te queremos. Gracias.